La luna es una Que prende La luna Bueno mira ¿Podemos hacer las cosas por las buenas o por las malas? Por las malas Amigos Barney, ¿Cómo es que vuelves a entrar? Soy un ebrio, no tengo idea de cómo hago las cosas Música 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 Jamás me había sentido tan vivo Que bien porque te voy a matar Música Mamá Prende la grabadora Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.